Soy la vida, tu mundo quebrado Entre sondas, el alma quemado Si vives por dentro Nena, sabes lo que he sido Hoy atrapada, quieres probarme Hoy estoy atrapada, quieres probarme En la noche, mis vidos se pierden Busco un eco que no se muere Si lucho por mí Tú sabes que es así Estoy atrapada, quieres probarme Estoy atrapada, quieres probarme El vacío me llama Lanza en mi piel La oscuridad me encuentra Al amanecer Estoy atrapada, quieres probarme Estoy atrapada, quieres probarme No, 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 no Arriba Su junturn No, no, no lo has Tres En la noche, mi piel No, no l restriction Altyaz Tres El vacío Gracias por ver el video.